Se da la partida del clásico Enrique Meis, grupo 2. Inmediatamente Mr. Inspiration toma la punta. Segundo se ubica Cafarnaum, tercero Fandinho, cuarto Rey Gianluca, quinto Barbón. Sexto cerca al grupo se aprecia a Dixie Way, más atrás a Zafalot. Último ha quedado a Golden Leaf. Se acercan al poste de los últimos 1.600 metros. En la punta marcha Mr. Inspiration. De inmediato mejora Dixie Way para pasar al segundo lugar. Cafarnaum está en el tercer puesto, cuarto Barbón. En el quinto lugar Fandinho, sexto Capital Bank, luego lo hace Rey Gianluca. Más atrás se ubica Asfalot, siempre alerta. Último continúa Golden Leaf. Así se van acercando a los últimos 1.200 metros. En la punta Mr. Inspiration. Segundo Dixie Way. Va mejorando Barbón para pasar al tercer lugar. Cuarto está Cafarnaum. En el quinto puesto Rey Gianluca. Luego Capital Bank, Asfalot, Kodiak Boy, Fandinho. Van ingresando a los últimos 1.900. En la punta marcha Mr. Inspiration. A su costado lo hace Dixie Way que iguala. Dixie Way va entrando a dominar. En el segundo lugar quedó Mr. Inspiration. En el tercer puesto Barbón, cuarto Rey Gianluca. Luego Capital Bank, Asfalot, siempre alerta. Kodiak Boy. Penúltimo marcha Golden Leaf. Están en la última curva. Dixie Way ha quedado en la punta y Barbón pasa al segundo lugar. En el tercer puesto va quedando por dentro Mr. Inspiration. En la recta final apareció Dixie Way en la punta y Barbón pasa al segundo puesto. En el tercer puesto Golden Leaf que avanza por fuera. Faltando exactamente 250 en la punta Dixie Way. Viene la carga de Golden Leaf. Último 120 en la punta Dixie Way. Golden Leaf toma fuerza por fuera para igualar y dominar. Golden Leaf pasó de largo. Golden Leaf dos cuerpos de ventaja. Y ganó Golden Leaf. El segundo lugar discutido. Entre Kodiak Boy junto con Dixie Way. Manzatar remata Barbón, Asfalot. A continuación siempre alerta. Luego Capital Bank. Manzatar, Mr. Inspiration, Reyyan Luca, Cafarnaún. Gana el clásico Enrique May, Grupo 2. El número 8 Golden Leaf con Martín Chuan.